¿Cómo estás, Arduzo? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien ustedes? Bien, bien, bien. Acá ya listos, preparados para encarar un nuevo fin de semana del TC en Concordia. Pero ya estamos preparando para los mil kilómetros de Buenos Aires, la competencia del año. Vos tenés confirmado a Tomás Urreta Vizcaya y nos contó un pajarito, sí, nos contó un pajarito, que en este fin de semana íbamos a tener otra confirmación. ¿La podés decir en exclusiva por Deporte B? Bancame un segundito, pará. A ver. Te esperamos, ¿eh? Dale. Ahí estamos con Facundo Arduzo. Está chequeando, ¿se puede o no puede? A ver. Sí, me dijo Truta que sí. ¿Listo? ¿Quién es? ¿Quién es el tercero? Es un compañero de ustedes. ¿Federico Pérez? El mismo, muy bien. Muy bien. Federico Pérez. Así que Férez. Bueno, Pérez largando, estará compitiendo contra los pilotos más importantes del país, porque usted va a largar segundo en los mil kilómetros. Y vamos a ver cómo me toca largar. No sé cómo va a ser la grilla. Es por ranking. Por ranking. Por ranking. Sí, claro. Vas a largar segundo. Ojalá, ojalá me toque largar segundo. Así que bienvenido sea. ¿Por qué Pérez y por qué Horro de Tabis Callard usó? Bueno, Tomás porque el año pasado hizo un gran papel. Y Fede porque confiamos en él, en que puede hacer un buen papel también, manejarse bien en la carrera. Creo que es un piloto que cuida el auto y es fundamental para tamaño y exigencia. Así que por eso Fede lo elegimos. ¿No lo vas a prestar para los mil kilómetros? Mirá que tenemos que hacer los entrenamientos. No, no. No sé. ¿Cómo será? No sé porque es una carrera que se trabaja mucho. Sí, pero nosotros también trabajamos mucho. Bueno, pero nosotros lo necesitamos. Así que me parece que te lo voy a robar. No, bueno, está bien. Eso lo vas a tener que hablar con Matías Mele, que es el que le está manejando. No olvidate. Está manejando lo que hace Federico Pérez. Bueno, pero de última formamos parte de tu equipo, Facundo. Y estamos ahí, estamos cerca, hacemos el entrenamiento ahí al lado. Por supuesto que van a ser invitados, van a tener las puertas abiertas. Así que voy a hablar con Mati Mele, con Luquita acá, Luquita Rodríguez, que espero que me lo preste también. Así que bueno. Ahí está más complicado. Ahí está más complicado. ¿Por qué? No, porque la dupla Rodríguez Pérez está en su mejor momento. Escúcheme, Arduso. Mirá el dato que tiraste. Es la dupla del momento. No pueden correr los mil porque va de a tres. Si no, corren juntos. Escúchame, Facundo. Ganaste en la última fecha. ¿En esta fecha qué venís? ¿Tranquilo o venís a quedarte con todo? No, no. El objetivo es ganar. Así que venimos enfocados en eso. Se ha trabajado en el motor. Creemos, por lo que marcó el rolo, que se mejoró. Hemos mejorado el motor. Y en el chasis, el equipo tratando de estar en todos los detalles para que los kilos nos afecten lo menos posible. Así que es una pista que el año pasado nos trató muy bien. Pude hacer la pole, ganar una serie. Y bueno, eso genera mejores expectativas. Facu, el año pasado no pudiste ser campeón por muy poco. Y este año parece que ahora conseguís el rendimiento para ir por la revancha. ¿Es así? ¿Tenés sed de revancha? ¿Tenés ganas de ir a buscar eso que no se consiguió el año pasado? Sí, totalmente. El objetivo es mejorar lo hecho en el 2017. Entonces el objetivo está claro que es el campeonato. Ya hemos ganado y eso nos da un poco de tranquilidad. Así que esperemos estar en un buen nivel. No hay que ser tan exitistas, sino que hay que pensar en trabajar. Y en eso está enfocado todo mi equipo. Pudimos mejorar el conjunto para la carrera de Posadas. Se mejoró el motor, se mejoró el auto. Me sentí mucho más a gusto con todo el equipo. Y bueno, hicimos un gran trabajo. Así que espero que Posadas haya sido el puntapié para tener una gran temporada. Así que vamos en busca de eso. Gracias Facu. Te mandamos un abrazo grande. Sabemos que estás en familia en este fin de semana. Estás muy cerca tu hermano de Alfredo. Y vos sos compañero de Emiliano Espataro en el equipo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué estaba haciendo Espataro? Que hace un ratito lo vi ir y venir por los boxes, vestido de traje, cargando un maletín. ¿Qué es lo que está pasando, muchacho? Se hacía el actor, se hacía el Nico Franchella. Ah, bueno. Estaba tirando facha el hombre. Bueno, le contamos a la gente que si vio algún posteo en alguna red social del ACTC, en algún Twitter o en algún Twitter de los pilotos. En breve tendremos esta información. ¿Qué hacía Espataro caminando por los boxes vestido de saco? Ya va a venir, ya va a venir. Espero que le hayan sacado de una fotito. Sí, sí, hay fotos. Bueno, que la gente en casa sepa que en breve sabremos qué es. Obviamente. Bueno, Arduzo, vaya para allá. Muchísimas gracias y gracias por la exclusiva de Federico Pérez. Que tengan un lindo fin de, un fuerte abrazo para todos los televidentes y que disfruten del TC. Gracias Facu, abrazo grande para vos.